Pensando en ti, traemos nuestras recomendaciones para esta semana. Una arriesgada película entre la comedia y el drama. No te pierdas, bienvenido Welcome de nuestro ciclo Los Retos de Retes. Recorre los hábitats marinos más espectaculares con Bitácora Mares de Vida. El filme La Boca del Lobo explora el dramático conflicto armado en el Perú de los años 80. Siguiendo la pasión de su padre por el cine, se convirtieron en grandes vestuaristas en Hijos de Tigres, Tolita y María Figueroa. Enredos amorosos en Sonrisas de una noche de verano, disfruta de la obra más divertida de Ingmar Bergman. Cines, series, cultura y ciencia en un solo canal. Bienvenidos a Una Voz con Todos. ¡Gracias!